De las Romanticonas viejo, sus amigos Grupo Aventados, Puro Leoncito Music, Jálase con Papaco Es mejor que yo te olvide, de aconsejar mis amigos Me dicen que es imposible, que un día me des tu cariño Que tengo que darme cuenta, que lo nuestro es prohibido También a ti te aconsejan, de que a mi lado te alejes Dicen que no podré darte, todo lo que tu mereces Y antes de darme tu amor, debes pensarlo dos veces Dicen que no te merezco, dicen que estoy mujeriego Que tengo dos, tres, por ahí Es muy cierto y no lo niego Soy hombre de carne y hueso No soy un ángel del cielo Te has metido aquí en mi pecho Dentro de mi corazón Y si es pecado el quererte Es que nos perdone Dios Porque seguirá cerrado Hasta que me des tu amor Aunque me digas que no Que no es mejor responderme Voy a seguir insistiendo Hasta lograr convencerte Y estoy seguro Y estoy seguro, mi cielo Que tú tienes que enfrentarme Aunque lo nuestro se oponga Y aunque se mueran de envidia No importa que todos digan Que eres tú tan prohibida Que algún día tarde o temprano Eres tú y hoy serás mía ¡Copa Amadito! Puro Grupo Aventados